Antes de comenzar te reto a que si cantas, tarareas o cantas en tu mente, pierdes. Y si pierdes, darás like al video. Como en el teléfono tú me decías que ya eras tu fantasía y que por mi moría, déjame sentir tu calor. Seamos eternos, solo esta noche, yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos. Rapam pa ram pam pam, rapam pa ram pam, todas las mujeres que a mí me quieren, yo rapam pa ram pam. La única que tengo eres tú, confía, no le hagas caso a las espías, que conmigo no se le dio y ahora me tiran la maleta, se los hay y se van moldías. La única que tengo eres tú. Tú eres una hipócrita, un día me ama y otro día me odia, siempre una incógnita, pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas. No hay cura, no dejo de cansarte, las noches son oscuras, mi cama y autocente se han vuelto tortura. Esa psicología que puede engañar, esa soledad, baby. Y a todo lo que quieras es invitarte a bailar, pasearnos de la mano por toda la ciudad. Vesquivas y bebitas con delicadeza y las cosas, yo ya son un olor de cabeza. Sería tan divertido que... Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé. Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte... Hit you with that, tú, 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 tú. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that, tú, 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 tú. Oh yeah, oh yeah. Dura, 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 ella no tiene liga. Yo te equipa el bote, chiquita con el puri bien grandote. Me lo hace ricote, me pone bellaco, yo sé que se note. Hay una fiesta en mi casa, oh oh, hay una fiesta en mi casa, oh oh, si esta noche tu novio te gusta, dile que tú no andas sola, que tú seas conmigo, que yo sí te cuido, no como esa idiota, si esta noche tu novio te gusta. Se me antoja, cada vez que tú me miras, se me antoja, es harto un ratito más, se me antoja. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz. Es que yo tengo mi garganta, tengo mis manos. Yo sé cómo pasó, yo sé, esa distancia que teníamos, que teníamos, lentamente estaba matándonos. Ponte en acción, a cámara lenta, pierdo el control. Cuando tú me besas, ama el amor, a cámara lenta, da mi vida, ma, ma, ma. Ponte en acción, a cámara lenta, pierdo el control. Empezamos en el suelo, y levantamos vuelo, tú y yo nos fuimos lejos, lejos, tú y yo nos fuimos lejos, empezamos en el suelo. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Buena vida, me quiero dar buena vida, aunque me cueste la vida, que me digan que no es de verdad. Buena vida, me quiero dar buena vida. No pita, mamá, no chaga, un suma, está acá, chocada. Wanda, mami, 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 mami. Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú, na' más. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo di. Yo quiero vivir, yo quiero tu amor, bajo el sol yo quiero brindarte mi corazón. Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di. La vaina está bien tropical, picar por si viene el fiscal por lo millón Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Mami que me dice que te está pensando Que yo te estoy haciendo enloquecer Mami que me dice que te está pasando Que ya no puedes dejarme de ver Que es mi forma Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo Si no me conocen nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se... La Isabel, la Isabel Now we're here, but you serve me your love Love you so mad, love you so mad No, she won't, you don't keep it in your head Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras Me fascina observarla en cámara Me fascina, ah, ah, cómo se mueve, ah, cuando la tengo en la mirada No sé qué me da cuando la tengo enseguida, ah, ah Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbiar Ella quiere beber, ella quiere bailar Aguayale Ponte la nalga pa' arriba y la mano en la pared Ponte la nalga pa' arriba y la mano en la pared Siéntela fuerte, siento la música Me elevo con este sentimiento Siéntela fuerte, siento la música Que me hace volar Como decírtelo, que poco no importa lo que tú dices Tú solo finges y te gustan los subs y te fama, baby Me vale, 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 ya me vale, madre Porque sin pompa no vale, ya me vale, madre Madre, 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 ya me vale, madre Porque sin pompa no vale Pensar, idear, grabar y editar Luego 24-7 pa' nunca parar Muchos dicen que estoy loca, pero es la verdad Deben ser vos, deben ser vos Si nadie la conoce Deben ser vos Deben ser vos, deben ser vos Eres fea, eres horrible Que me quieren ver llorar María, eres inservible Que me quieren ver llorar Tus videos son terribles Y yo no voy a llorar El mundo yo no se lo voy a dar Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Usted Y yo no tengo Liqui Que me Quiero Lo Quiero Quiero Gracias.